Muy buenas a todos, estoy ahí otra vez con las entrevistas del bichólogo y esta vez tengo el placer de contar con Óscar Uceda, que es uno de los creadores, uno de los fundadores de Signature y nos va a hablar un poco sobre su experiencia como empresario, sobre cómo ha montado esta empresa y a qué se dedica. Además tienen un enfoque bastante particular. Muy buenas Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí. Aquí las redes, la internet y las redes sociales que permiten esta clase de cosas, cuéntame. A ver si usted puede entrevistar a un antiguo compañero del trabajo, de ayuda de la universidad. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista. A ver Óscar, ¿cómo os decidisteis a montar vuestra propia empresa? ¿Qué es lo que os empujó a quedar en vuestro puesto de trabajo y ser vuestros propios jefes? Bueno, pues como bien has dicho, tanto mi compañera Elsa y yo habíamos trabajado en la universidad durante casi diez años. Entonces ya sabes que la época que hemos vivido, pues bueno, hubo un bajón tremendo de proyectos y al final pues se terminaron, se terminó nuestra vida laboral allí y llevábamos un tiempo que veíamos que no, las cosas que no, que no había mucho movimiento, que las cosas se hacían y deshacían internamente en las empresas. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a intentar nosotros buscarnos nuestras propias lentejas, como se suele decir. De hecho tengo una anécdota, siempre cuento esta anécdota porque íbamos a las cinco de la mañana a hacer fotografía, íbamos a un high y en el coche mientras íbamos hacia allá lo hablábamos. Y fuimos hablando y luego estuvimos toda la mañana de la sesión hablando estas cosas y yo creo que ahí fue donde empezó, donde nos empezamos a creer un poco esto. Y ahí nació un poco Signature, empezamos a darle forma. Ah, qué bonito, eso está guay. Además, ahí hay un buen momento, ¿no?, para hacerlo ahí, camino de high. Un momento clave. Es el que hace horas de la mañana, la mente piensa más rápido, piensa más fresco. Pero ese fue el comienzo, sí. Bonito, bonito comienzo. Bueno, ¿y qué pasos, grosso modo, habéis necesitado para dar forma a la empresa? ¿Cuál es el proceso de montar tu propia empresa? Bueno, nosotros como en el mundo empresarial tampoco teníamos mucha experiencia. Nos apoyamos mucho aquí en Extremadura en el punto de activación empresarial. Fue el primer sitio al que fuimos y en el que nos explicaron todos los pasos que había que dar y también un poco las opciones, ¿no? Porque a la hora de embarcarte en un viaje como este, son muchas las opciones que te dan y ahí un poco te orientan en los pasos a seguir y cuál es la mejor opción que ven según tú le cuentas tu perfil, ¿no? O lo que son los planes que tienes. Pero, bueno, sobre todo el tema de hacer el plan de empresa es fundamental. Lo primero que había que hacer era adaptar un buen plan de empresa, pensarse las cosas mucho, darle muchas vueltas y a partir de ahí, bueno, ya seguir los pasos que tú mismo te has escrito en ese plan de empresa. Eso es así. Un paso fundamental para cualquiera que quiera montar un negocio. Desde luego. Y, bueno, todo esto supone hacer un montón de papeleo, ¿no? Y de todas estas gestiones, ¿cuáles han sido las que me han resultado más complicadas? ¿La habéis hecho todos vosotros mismos o habéis contado una asesoría o una gestoría para que os echen una mano? Aparte del punto este de activación empresarial. Sí, la parte, digamos, de constitución te lo facilitan mucho allí. Ellos se encargan de hacer el papeleo, también el registro de la marca, por ejemplo, que también es importante. Todo eso sí que se encargan allí. Y luego, en el día a día, sí que hemos pedido ayuda a una asesoría, por ejemplo, el tema laboral, facturas... Ese tema que nosotros también nos venía muy nuevo, pues sí que hemos necesitado ayuda porque es el que menos controlábamos y el que creíamos que menos tiempo deberíamos dedicar. Si tú te dedicas al tema burocrático, luego no estás haciendo las labores que realmente necesitas. Entonces, por ese lado, al principio, el punto empresarial hizo todas las gestiones y luego, una vez echados a andar, tuvimos que pedir ayuda a una gestoría. Claro, sí, además, si sois dos, os perdéis en el papel y al final no trabajáis. Esa era la idea, sí. Y bueno, para montar la empresa, ¿habéis contado con algún tipo de subvenciones o ayudas públicas? Si las hay, ¿os da espacio conseguir estas ayudas? ¿Hay suficientes desde vuestro punto de vista que os habéis tenido que enfrentar a todo este proceso? Bueno, en el punto empresarial, allí nos explicaron las ayudas que había y cuál era la forma de constituirnos en la cual podíamos aprovechar mejor para emprendedores, bueno, no tan jóvenes, pero bueno, para emprendedores, sí que hay ciertas ayudas, tema de autónomos y entonces ellos te explican bien los pasos. Es importante seguirlos porque si no, luego no te las conceden. Nosotros, por lo visto, hemos hecho las cosas bien y no ha habido ningún problema, pero bueno, hay que pedir primero presupuesto de lo que te vas a comprar porque tienes que tener unos gastos mínimos de equipos. Pedir primero presupuesto, hacer el plan de empresa y luego constituirte y luego ya hacer la compra de esos equipos que habías presupuestado y luego ya seguir el proceso, pues bueno, el papeleo para pedir subvención de ayuda. Pero hay que marcar bien los tiempos y no equivocarse porque luego te puede dar algún susto. Sí, bueno, o sea, hay que hacer las cosas poquito a poco y bien organizadas. Sí, el cronograma es importante, el cronograma es importante para no perderte en los pasos. Pero no es difícil, siguiendo cuatro pasos básicos se hace perfectamente. Así que, bueno, al final montar una empresa es una aventura, ¿no? Es como una serie de retos. De estos retos, ¿cuáles son los más importantes o los que habéis considerado más fundamentales a la hora de echar a andar la empresa? ¿Cuáles son, digamos, las barreras o las situaciones que habéis tenido que superar que habéis considerado fundamentales de cara a montar la empresa? Bueno, las barreras un poco a lo desconocido. El tema técnico lo teníamos muy controlado, pero te enfrentas a la hora de hacer una factura, te enfrentas a la hora de dar un presupuesto, de poner precios, de trato con el cliente. Entonces, había una parte que teníamos un buen badaje de todos nuestros años anteriores, pero esos nuevos retos eran los que aún hoy en día seguimos aprendiendo y seguimos enfrentándonos a cosas totalmente malas. Es un poco... No es el miedo a lo desconocido, pero claro, tienes que ponerte al día en cosas que hasta ahora no has necesitado. No has necesitado tratar con clientes, estás en un cierto tipo de reunión en la que tú tienes que vender tu marca. Es todo diferente y atractivo a la vez. Todo es un continuo aprendizaje. Sí, sí, sí. Bueno, llevar una empresa conlleva un montón de facetas distintas, ¿no? No solo ya a nivel laboral, sino el mismo funcionamiento de la empresa. De todas esas cosas que tenéis que hacer, ¿cuál es la parte que más os gusta? ¿Y cuál es la que menos os gusta? Bueno, está claro que nosotros el campo es la parte que más nos gusta. El día que tenemos que salir a hacer algún trabajo en el campo, pues ese día, de luego, lo disfrutamos. Luego también hay una parte más tediosa, que es de burocracia o de ordenador. Pero a mí, por ejemplo, la parte de gestión me gusta mucho. Estar pendiente de los correos, de los tiempos, de hay que escribir, hay que contestar. Esa parte burocrática a mí, personalmente, sí me gusta más. Mi compañera Elsa, el día que va al campo, es el día que más feliz está. Pero como todo, hay que, si una cosa no hay la otra y no se puede estar todavía en el campo. Todos patas del mismo banco. Bueno, de todo esto, cuando lanzasteis a montar una empresa, supongo que teníais una serie de ideas más o menos preconcebidas, de cómo sería el proceso o de cómo iba a ser esa aventura empresarial en lo que embarcabais. Pero, ¿de todo ese proceso ha habido algo que os haya llamado la atención o que os disteis cuenta que no tenía nada que ver con lo que esperabais que sería? Bueno, cuando nos metimos a esta aventura, preguntamos a mucha gente de nuestro entorno, pedimos muchas opiniones, tanto profesionales como familiares. Entonces, estábamos bastante, nos metieron bien en la cabeza de que hay que estar con la mente muy abierta, por lo que tú dices, porque a lo mejor tú quieres una cosa, pero realmente hay que cambiar, hay que irse hacia otro lado. Entonces, avisados estábamos. Entonces, sí que es verdad que a la hora de plantear las cosas, sí que nos hemos encontrado que había que variar un poco a la idea inicial. Entonces, bueno, digamos que no ha habido nada que sea extremadamente, que nos haya dado un bandazo extremo, porque también, y que tampoco nos haya importado, porque ya íbamos en aviso, íbamos en aviso que en estas cosas tú no puedes socecarte en una idea y que efectivamente vas a tener que cambiar y que estés preparado para ello. Pero, bueno, vamos con la mente abierta, vamos cambiando cosas sobre la marcha, pero sin perder un poco la línea general y yo creo que eso es bueno. O sea, vamos, que con flexibilidad, pero con mucho, mucho trabajo previo, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, y vosotros empezasteis, claro, veníais del mundo universitario, del departamento, y habéis empezado desde cero en la empresa. ¿Cómo conseguisteis vuestros primeros clientes? ¿Invertiste dinero en publicidad? ¿Fue por medio de contactos, del boca a boca? Sí, la verdad, la verdad que, bueno, en Extremadura, al tener un ser pequeño y tener ya una buena red de contactos, la verdad que el boca a boca y los contactos personales nos ha favorecido mucho, nos ha facilitado las cosas, el que haya otros compañeros antes que nosotros hubieran ya montado alguna empresa y necesitaran nuestro servicio, nuestra ayuda, el conocer a determinada gente aquí en el ámbito regional, pues también, y a nivel nacional, pues bueno, yo siendo de Madrid y en Asturias, pues también nos hemos podido mover un poco en distinto ámbito con distinta gente. Luego, por otro lado, quisimos invertir mucho en la página web, nos creamos nuestra página web, en las redes sociales, intentamos estar activos en todas las redes sociales. Y bueno, y ahora pues el tema de las ferias, que yo creo que era un tema que no habíamos todavía entrado, pero estuvimos en FIO este mes pasado. Creo que ha sido muy positivo. Estaremos en otra feria en Plasencia, en Iberforesta, dentro de un mes. Entonces, yo creo que ahí ese nicho o esa forma de trabajar es muy bueno porque ves a mucha gente del sector, haces contactos, ves clientes. Entonces, es una forma de darte a conocer bastante importante que debemos potenciar. Sí, que habéis cultivado un montón de facetas distintas, pero a partir de esa base de contactos que habíais estado haciendo durante, bueno, durante la carrera, durante vuestra etapa laboral en la universidad, etcétera, ¿no? Claro, siempre que tengas conocidos que trabajan en temas parecidos a los tuyos o que tengas una red de contactos amplia, pues facilita la hora de, bueno, pues poder llegar a nuevos sitios que a lo mejor cartas frías o una llamada así en fría no te permite. Bueno, y claro, como empresa tenéis que afrontar o realizar una serie de proyectos, crear vuestros propios proyectos. ¿Cómo organizáis de cada solicitarlos y cómo es el proceso de preparar uno de estos proyectos que presentéis a cualquier cliente o a la administración? Bueno, tenemos las tareas y los rangos muy bien marcados. Pues Elsa, por ejemplo, toca todo el tema de la biología y del medioambiente y el tema de audiovisuales. Ella es la encargada de edición de vídeo, de trato de imágenes y un poco la parte más científica de algunos aspectos. Pues yo, evidentemente, me encargo del tema de la cartografía y el SIG y luego, como te decía, como me gusta, pues siempre estoy más pendiente un poco a lo mejor de la gestión y el trato con el cliente. Eso es un poco las tareas que nos hemos separado. Entonces, a la hora de hacer algún proyecto, pues ya más o menos cada uno sabe el rol en el que se mueve. Bueno, hemos estado hablando un poco de vuestra empresa, vuestra empresa, pero no la hemos presentado. Se llama Signature. Háblanos un poquito de ella. ¿De dónde viene el nombre y qué servicios ofrecéis? Bueno, pues el nombre que le dimos muchas vueltas. Entonces, hicimos un juego de palabras. Queríamos que estuviera la naturaleza y la biología presente. Queríamos que estuvieran también la cartografía y los SIG. Entonces, lo que hicimos al final, y bueno, también un poco un tema que no hemos tratado todavía, pero bueno, el tema de los drones. Entonces, al final hicimos un juego de palabras que se llamó Soluciones innovadoras para la gestión de la naturaleza, lo que en sigla son SIG, que también son sistemas de información geográfica, y NATUR, pues bueno, orientados un poco a la naturaleza y a los trabajos que siempre habíamos realizado. Ese fue el juego de palabras que hicimos. Genial, genial. Y bueno, aparte, ahora hablaremos un poquito más adelante de los drones, pero ¿qué otros servicios ofrecéis? Bueno, realmente somos como una consultoría clásica de medioambiente. Hacemos trabajos de estudios ambientales, plan de protección ambiental. Hacemos, en el método tradicional, pues hacemos censos, estudios de fauna, de flora. Y luego también la parte cartográfica, pues todo el tipo de cartografía SIG, tanto digital como para algunas publicaciones o para paneles, de todo un poco. Luego tenemos por un lado la otra pata de la mesa, que en este caso son tres, o tres y bueno, cuatro. En realidad nació lo que decimos de ir cambiando, la formación, que también no hay que olvidarla. Pero si no, la fotografía y el vídeo, que también no queríamos perder ese bagaje que teníamos de muchos años anteriores, como sobre todo Elsa, el fotógrafa de naturaleza, pues para poder ofertar también, tener nuestros productos y servicios orientados a esa fotografía y vídeo. Muy bien, muy variado, ¿no? Diversificando un poco a cartera. Diversificando. Pero bueno, sin embargo, os habéis especializado mucho en el empleo de drones. ¿Cómo se os ocurre la idea de aplicar esta tecnología tan, bueno, no es tan nueva porque se extiende desde hace muchos años, pero estaba tan de moda que son los drones al campo de la biología? Bueno, el famoso día que fuimos a hacer fotografía, vimos que esta herramienta que estaba tan de moda ahora, podía ayudar en estos tres aspectos que hemos creado en la empresa. La biología, un tema de, tenía muchas salidas para temas de medio ambiente. Vimos que para la cartografía y los SIG era otra herramienta que cada vez estaba siendo más usada y la fotografía y vídeo te permite, bueno, un potencial extraordinario a la hora de trabajar y de poder ofrecer otros productos. Entonces, vimos que era como una llave, una herramienta que nos iba a valer y iba a ser algo valioso para los tres temas principales que queríamos ofrecer en la empresa. Entonces, lo vimos como algo diferenciador también a la hora de crear algo nuevo que compita con empresas que ya llevan muchos años en activo, pues algo que nos diferenciara un poco de esta manera. Sí, es importante destacar sobre la competencia, hacer algo que nos ofrezca o que no sea común entre los competidores. Pues hablando precisamente de drones, recientemente habéis colaborado con la Universidad de Extremadura para poner a punto una metodología que os permita ampliar los drones en estudios ornitológicos. ¿Cómo surgió esa idea y qué tal ha sido la experiencia de trabajar como empresa privada con la Universidad, que es un ente público? Bueno, la verdad que estamos muy contentos con este proyecto. La idea nació a través de los vales de Extremadura-Avante, que ofrecían una subvención para que las empresas tuvieran un carácter innovador. Entonces, se ajustaba muy bien a nuestro perfil y ya el tema de censos con el drone o gestión de fauna con el drone era una idea que le llevábamos dando la vuelta en la cabeza mucho tiempo. Entonces, vimos la oportunidad de pedir ese proyecto y no lo dudamos. Entonces, bueno, le pedimos a la Universidad de Extremadura que nos validara científica y estadísticamente el uso de esa herramienta para nosotros poder ahora ofertar de manera rigurosa y comprobada este servicio a instituciones, organismos y empresas privadas que requieran los servicios. Bueno, ha tenido cierta resonancia el trabajo que se ha aparecido en diversos medios. De hecho, yo hace poco publiqué también en el blog, bueno, en las redes sociales, algún artículo que hablaba de vosotros. Muy interesante. La verdad que a ti luego sí, ha tenido mucha aceptación, es algo novedoso, nos han llamado en muchos sitios. La verdad que haberlo presentado también en un fío, una ponencia, bueno, le ha dado ahí un carácter que es lo que tiene, ¿no? Era un proyecto fuerte, innovador y muy trabajado. Muy bien. Pues, como estamos viendo, sois una empresa muy innovadora, ¿no? Sois muy innovadores y la tecnología tiene un papel fundamental en vuestro trabajo. ¿Qué avances tecnológicos habéis incorporado a vuestra cartera de servicios? Aparte, obviamente, el tema de los drones. Sí, el eje vertebrador es el drone, lo que pasa es que abre un gran abanico. En el tema de medioambientes, puedes hacer gestión de especies invasoras, vertidos, puedes hacer gestión de fauna, censo, seguimiento de nidos. Para la parte cartográfica, poder realizar ortofotografía y modelos digitales del terreno el día que tú quieres a la precisión infinitamente mejor que lo que hay en el mercado, también habré unas posibilidades de trabajo altísimas. El tema, bueno, ya sin el tema de fotografía y vídeo, ya cae por su propio peso. Pero, bueno, en esas dos ramas de medioambiente y cartografía, el potencial de esta herramienta es descubres cada vez cosas nuevas que puedes hacer con ella. El tema del modelado 3D, por ejemplo, con el drone, para temas arqueológicos, para patrimonio. Hay un abanico tan grande de potencialidades con esta herramienta innovadora que cada día queremos hacer algo distinto o queremos ver un nuevo uso para la herramienta que muchas veces tenemos que poner límite y parar para no centrarnos también un poco en las cosas que ya tenemos rodadas y no querer siempre probar un nuevo servicio, un nuevo producto para el cliente. Claro, que seguís desarrollando una herramienta y descubriendo incluso nuevos usos que no tenéis en mente al principio, ¿no? Para el tema de los ramas. Luego también estamos incorporando, al incorporar sensores, ya si el otro es amplio, multiplica por 10, una cámara térmica, cámaras multiespectrales, es algo que te permite infinidad de proyectos, infinidad de usos, en los cuales todavía están muy incipientes y se comenzarán a hacer cada vez más, aunque ya lo estén, pero cada vez. Esto será el día a día de los trabajos. Está claro que... En campo pasa grande, por lo que cuenta. Sí, sí, la herramienta estamos enamorados de eso. Bueno, vosotros, como profesionales del sector, ¿cómo veis la situación laboral en el mundo de la consultoría ambiental? Bueno, la consultoría es complicada. Ahora mismo también la situación general está muy parada. Hay proyectos muy puntuales y muy dilatados en el tiempo. Entonces, también por eso nosotros es importante diversificarse, porque no siempre hay un proyecto que se dedique a fauna, por ejemplo, sino a lo mejor hay otro proyecto que es cartografía. Entonces, esa diversificación ayuda a que siempre puedas estar haciendo trabajos diferentes y no te estanques o no vayan muy a salto los proyectos o los trabajos que estés realizando. Eso, a lo de diversificar, yo creo que ayuda siempre y es importante. Sí, sobre todo en tiempos de crisis es bueno no tener solo una única opción, sino que tengas múltiples vías de entrada a proyectos o a trabajos que te puedan solicitar. En ese aspecto creo que lo estáis haciendo francamente bien. Bueno, y ya para acabar, que es como suele acabar todas las entrevistas, ¿no? Es pedirte un consejo de cara a los lectores que se estén pensando en emprender o trabajar en este mundo de la consultoría ambiental como se ha ido a elaborar. Uf, consejos. Los consejos hay que ser muy sabios para darlos. Simplemente que tengan paciencia, que las cosas hay que ir poco a poco, hay que tener tesón y bueno, pero si tú tienes una idea y la trabajas, yo creo que al final las cosas salen y si no salen, tú has dado lo mejor, has hecho lo mejor, te has llevado un saco de experiencias y es algo que te va a valer para el siguiente paso que vayas a dar, sea en la misma línea o cambies totalmente de línea. Pero yo creo que ahí veo mucha gente que lleva muchos meses en el paro, por ejemplo, y es que no sale, es que no sale. Bueno, pues a lo mejor esto es una forma de ser tú mismo, tu propio jefe y trabajar para ti, saber que lo poco o mucho que tú puedas hacer es tuyo y es como tu pequeño criatura, ¿no? Es tuyo y tú te lo has currado y es la satisfacción que te da, ¿no? El esfuerzo que te ha llevado a algo que es tuyo. Sí, claro, además que todo este proceso conlleva una serie de experiencias, como bien comentas, que es una formación que no puedes adquirir de otra forma más que haciéndolo, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, pues ante una situación tan mala como la que hay ahora, bueno, pues quizás es bueno dar esa vuelta de tuerca a la profesión y buscar tu propia salida laboral, ¿no? Creo que habéis hecho un buen ejemplo a la gente joven ahora que está tan mal en el tema del empleo juvenil y creo que vosotros estáis dando un buen ejemplo que hace falta. Bueno, Oscar, pues hasta aquí llega la entrevista. De verdad, ha sido un placer tenerte por aquí. Ya me tenéis que llevar un día a ver cómo voláis el dron y a hacer fotillos por ahí al height. A ver si se me ocurre también a mí alguna cosa así en un viaje de esos al height. Y de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Saluda a Elsa de mi parte y de verdad, un placer haberte tenido por aquí. Un placer, Nacho. Muchas gracias por todo y estamos en contacto. Cuando quieras, vente a volar el dron con nosotros que serás bienvenido. Te tomo la palabra. Un abrazo. Hasta luego, Nacho.